Alberto Casillas, el hijo del Señor de los Cielos, que es interpretado por Ruy Senderos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Estoy contentísimo de estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y nos decía que vienes de vacaciones, pero también aprovechas para promocionar la novela que ya está en sus capítulos finales. Sí, claro. Me di como un descansito. Entonces, me vine acá a Los Ángeles porque, aparte, no conocía y ya tenía que. Y, pues, ya estando aquí fue como, oye, pues, estoy aquí. Aprovechemos. Vámonos a visitar a los de Telemundo. Y, bueno, ustedes que me recibieron, entonces está perfecto todo aquí para hablar del cierre de la de la serie, que, pues, ya es esta semanita. Y va a estar cardíaco. Eso sí se los puedo prometer. Va a estar cardíaco. Oye, y quiero felicitarte y decirle a toda la gente que, bueno, en este mes de septiembre, a las 10 de la noche, y gracias a esta magnífica producción en Los Ángeles, California, fuimos el canal número uno, sin importar el lenguaje. El Señor de los Cielos ha quedado ya varias semanas en esta posición. Imagínate nada más. Es un logro importantísimo, ¿eh? Porque no es nada más de los canales en español, sin importar el lenguaje número uno. ¿Qué logro, no? No, pues, es impresionante. Hemos tenido mucho más éxito de lo que esperábamos. No, sí, es un proyecto a que se le invirtió mucho tiempo, mucho dinero, mucha dedicación. Pero, de todos modos, como que el éxito y el recibimiento que tuvo con el público ha sido muchísimo más grande de lo que nosotros esperábamos. Y, pues, a uno no le queda más que agradecer, ¿no? Independientemente de lo que ganas en tu trabajo y de la experiencia de hacerlo, yo creo que como actor lo que más disfrutas es este tipo de resultados, ¿no? Que no venían en un contrato, que no venían esperados y de repente darte cuenta que eres parte de un proyecto tan grande de la mano de Telemundo, que es una cadena, pues, ya internacional, una plataforma inmensa. Pues, yo estoy agradecidísimo y así súper ancho de orgullo de estar. ¿Alguna vez representa un poco de presión para ti como actor tener semejante producción a tus espaldas y tener que dar la cara y hacer a este personaje lo mejor posible, ¿no? Sí, 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 representó un reto, ¿no? Desde el principio porque estamos tocando un tema que, aunque se han vuelto muy populares estos temas de narcotráfico, es la primera vez que tocábamos el tema de un narcotraficante mexicano, ¿no? Y una historia basada en la vida real. Y creo que como actor no solo tenemos nosotros la obligación de entretener, sino de repente informar y de repente como crear conciencia en una sociedad, ¿no? Es un tema tabú que todos vemos por encima lo que llegamos a ver en los noticieros y que es un tema realmente mucho más profundo. Lo que conocemos es la punta del iceberg. Y creo que al ser latinoamericanos tenemos que conocer más de lleno el tema para entender más todo nuestro entorno y sobre eso pues ir haciendo algo para cambiar y mejorar. Imagínate. Oye, y bueno, está llena de escenas intensas el Señor de los Cielos, pero quiero que me cuentes si ha habido alguna escena que después que le dicen corte y te vas a tu casa te deja pensando, te deja preocupado, te deja conmovido. Bueno, hay varias escenas así, ¿no? Como se tocan temas muy fuertes, de repente la muerte de alguien, de repente este... Yo, por ejemplo, yo, Rui, en mi vida privada con mi mamá soy súper cercano. Entonces todas estas escenas que yo tenía con Jimena Herrera de pelearme y mandarla bien lejos y gritarle y... Con tu madre. Sí, sí, de repente era como... Es que ¿por qué le gritan? O sea, quiero decirle a Heriberto, no, quítate en el guión que no le puede hablar así a su mamá. No, pero sobre todo las últimas escenas de mi personaje sí fueron muy fuertes porque era la primera vez que hacía... que hacía como escenas de balazos en mí. O sea, que me disparaban porque normalmente, pues, yo era el que disparaba y todo era muy sencillo y era muy padre. Y toda esa semana que grabamos todo el fin de Heriberto fue como muy... No estresante, pero sí, yo creo que es cuando más he estado concentrado y nervioso y que salga bien y que llego a mi casa y digo, no, es que le hice mal, la debía haber hecho así. De hecho, la escena de la muerte la sufrí desde que la grabé hasta ahora que salió al aire. Oye, que por cierto, hubo un gran revuelo en las redes sociales cuando se anunció o se vio la muerte de Heriberto. Sí, sí, sí. Fue impresionante. Yo voy a lo mismo, ¿no? Como que te vas preparando conforme vas viendo los comentarios en Facebook, en Twitter, vas viendo la gente, qué le va gustando, qué no, qué van opinando. Pero me acuerdo que yo estaba en México y ahí todavía no estaba la segunda temporada al aire. Fui a cenar con unos amigos y de repente mi teléfono empezó a sonar, o sea, parecía caricatura, era de repente, pues qué pasa. Y empecé a checar y es que acababa de salir al aire la escena de la muerte de Heriberto y tuvo un, o sea, fue un revuelo en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Impresionante. Fue impresionante porque empezaron a escribir entre cosas de apoyo, aumentadas de madre o cosas de inconformidad, pero comentaban y comentaban. Fueron como 2,000 seguidores nuevos en un lapso de cuatro horas, que yo estaba así como no sabía que querían tanto al Beto, ¿me entiendes? Yo lo quería porque era mi personaje, pero